Vamos a darles un producto de calidad, esto como les comentamos, es solamente un programa introductorio. Estamos juntando el material y vamos a tener en este momento ya mucho más de lo que pensamos. El día miércoles viene muy, muy cargado, muy, muy cargado. Carlos Esquivel Roca nos dice, fracaso ruidoso, fracaso ruidoso. Se lee todo, ¿verdad? Así que... Se lee todo, ¿verdad? Así que... Se lee todo, señores, se lee todo. ¡Aló! ¡Aló! Como el señor Esquivel. ¡Pensamiento Esquivel! ¡Aló! 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 Carlos Esquivel Roca nos dice, fracaso ruidoso. Se lee todo, ¿verdad? Así que... Se lee todo, señores, se lee todo. Yo soy... Se lee todo, no tenía que ser hijo de una figura, pero encima queda más que ser hijo de una figura, pero tienes plata gratis. No jodas. Yo agradezco, en verdad, tener a mi papá que me crió muy bien respecto a eso, que me enseñó a ganarme las cosas. No, no, mi papá es de la sanidad, o sea, en verdad es de la sanidad, ni siquiera es como... De la sanidad de la medicina, y mi mamá es profesora de inglés en un colegio estatal, o sea, en verdad no, siempre he nacido clase media, pero he tenido la suerte de que me ha criado de buena manera. Con valores, yo también pienso igual, o sea, siempre he aprendido, he tenido como todo el mundo, no pasas sus ratos donde tú te acostumbras a veces de que los papás te den todo, así como te dan manos llenas, te acostumbras, cuando ya te viene la bajada te das cuenta que ahora tú ganarte tu plata y valorar a veces hasta un sol que te ganas, te das cuenta, entonces creo que valoras más cuando pasas cosas y vas como que aprendiendo en la vida, ¿no? Porque cada día, cada año se aprenden cosas nuevas y creo que es así, ¿no? ¿Te quedaste en el micro? Sí, se quedó en el micro. Yo me pararía a no comentar mucho este tema porque le gusta, pero no tienen su micro para comentar. Sí, sí, me encanta. ¿Pero quieres comentar algo más respecto a esto? No sé, pero podemos hablar de otra cosa, también no hay problema. ¿También? Sí, yo preferiría para que no se sienta, de que no puedo hablar porque no tengo el micrófono, cambiemos un poquito de tema, pero sigamos, seguimos en... Ah, ya, pero... Comía que no era para ti, ¿eh? Que no era para mí. Pero igual la comiste. Pero siempre es lindo comer lo que no te corresponde, Beba, ¿eh? ¿Cómo se...? Es bonito, ¿no? Claro. Sobre todo eso, comer lo que no te corresponde, eso me gusta, me gusta eso. Pero es lindo porque cuando uno se... Los prohibidos me encantan a mí, particularmente. Exacto, me encanta. Entrar por lugares prohibidos, ¿no? No, tampoco entrar, pero sí... Bueno... Tampoco... Depende, ¿ah? No sé qué... Beba, solamente, tú sabes que esto termina en una gran fiesta de Halloween, Puchito me está hablando todo el día de eso, está como loco. Yo igual... Estamos cerca de Halloween, imagínate. No, claro, este... Nada más, voy a... Bueno, yo les quiero contar que tuve un fin de semana ahí como... Bueno, divertido, igual como siempre, yo saliendo, conociendo gente, me encanta su ser libertad. ¿Qué decimos? Estoy atorada. Bueno, sí, Ale sabe ahí mi... Ok. Brandon Esteban, es o no es, señorito, no se crea bravo que lo voy a patear la cabeza. Brandon, 933071398. Tú nunca me vas a patear la cabeza por internet, cojudo, de mierda. Tú me tienes que patear la cabeza viniendo a mi casa, que vivo en Pauzín, sí, en San Borja. Me llamas, quedamos, y ahí, si puedes, me pateas. Pero por internet, lo único que puedes hacer es hablar pura mariconada. Nunca me vas a patear la cabeza por internet, estoy imbécil. Tienes que venir a mi casa, y ahí está mi teléfono, yo respondo. Digo aló. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, llámame. 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 Y lo pongo en altavoz. Llámame. Con videollamada. Para que la gente vea tu cara. Los que me quieran patear la cabeza, llámenme. Y díganmelo. Acá está mi teléfono. 933071398. ¿Qué suene? Altavoz. Está con batería. Al máximo. Llamen. Videollamada. Quiero ver su cara. Mirarte a los ojos. Mírame a los ojos, como dice la canción, y verás lo que soy. Llámame. Llámame, llámame. Llámame. Y dime que me vas a patear la cabeza. Y pateamela, pero presente, ¿ya? Llámame. Así, mirándome a la cara. Mano a mano. Uno a uno. Como los hombres. ¿Qué? Yo no bloqueé a nadie. Ya no bloqueo, ya. Ahora he decidido que todos los estúpidos puedan entrar. Hasta que se me dé la gana de bloquear, porque hago lo que me da miedo, hago lo que quiero. Mira estos ojos, loco. Mira estos ojos, porque estos ojos son los que vas a ver cuando te presentes a mi casa. Y me vas a ver y me lo vas a decir en mi cara, ¿ya? Pero llámame primero. Tío, se prendió el programa. Voy a hacerme un cafecito, tío. Dispare esos cotrocos a los carcamanes. Gracias por los 20 cocos. ¿Entienden o no? ¡Llamen! ¡Llamen, llamen, llamen, llamen! Video llamada. Video llamada para verles la cara. ¿Qué? ¿Están bien o no? Yo no me meto con quien no se mete conmigo. Yo soy hombre de paz. Pero si me amenazas, sé hombre, pero no. Ven. Uno a uno. Sin nada, en la mano. Y hazlo. Pero yo vine acá a hablar de fútbol. Ya está, listo. Ahí nomás lo dejamos. ¿Ah? Nadie llama, carajo. No suena el teléfono. ¿Dónde están las cacas? Las cacas humanas. Que me llamen, pues, miércoles. Llamen, pero con su cara. Llamen, llamen. El programa está abierto. Para que llamen, yo les voy a mostrar su video llamada acá, para que todos vean y digan a la gente. Y quisiera escucharles la voz de hombre. A ver si tienen voz de hombre, ¿no? Llamenlo. Tío, cuando te amargas, te pones más guapo. Muchas gracias. Vamos a pasar a leer comentarios. Octavio Vargas, lo que acá mal es no. Ah, Cristian, Brandon. Uh, tío, no me mate. Me muero. Me dice por acá, Daniel. No, no te voy a matar. Yo nunca he matado a nadie. Tú me vas a meter las... entre las nalgas. A su madre. Dice por acá, de hora. El tío Charlie te mete un soco-troco. Dice por acá. Pues el tío Charlie ni siquiera da la cara. Lo único que hace es hablar con jueces. ¿Cómo? Dice que no viene a Perú porque se va a Bali. Porque no, él no, él no, él no puede hacer vacaciones en Perú porque no, Perú no es para él. Él ya está en otra, en otro level. Está mal. Yo viajo por todo el mundo y yo vivo en Perú porque me encanta el Perú, hermano. Me encanta el Perú y soy peruano. A mucha honra para toda mi vida hasta que me muera. ¿Tiene o no? ¿Tiene o no? Charlie, ¿sabes cómo le llaman a esos? ¿Saben cómo le llaman a esos en los, en los, en los lugares donde te encierran? Tú ya sabes dónde, ¿no? Los lugares que te encierran. Cuando entran, porque sí he visitado los lugares donde te encierran, ahí nomás lo dejo, interpreten lo que quieran. Matón de jato. Solo en tu jato eres bravo. Solo en tu casa le gritas a tu esposa, a tu mujer o solamente cuando no das la cara y estás en internet, gritas y te la pegas de guapo, de valiente. Matón de jato. Pero cuando entran a un lugar con hombres y tienes que ser bravo, se ponen faldas, se pintan las uñas y se ponen en posición de 20 uñas. y ahí gritan, ahí sí gritan, pero gritan, pero gritan de lo que le meten hasta el fondo, le meten hasta el fondo, gritan y gritan y gritan, ahí sí, ahí sí le sale, le sale la, hasta gritan como hombre, y gritan, ¡ah! ¡ah! Malo que se tiene un bravo, 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 ahí, ahí, a ver, pero cara a cara, pues mano a mano, pues loco, llama, pues soy yo, rechucha, llama. ¡Llama, cuncho! ¡Llama! Llama, 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 llámame, 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 llámame. Y quedemos, no en Bali, oye, baboso, en Perú cara a cara. Ayer en un programa que entré, que algunos vieron, me dijo, te ha puesto 8 mil dólares, o 5 mil, o 10 mil dólares, si nos vamos a un, este, laboratorio, y con un examen de pelo, lo muestras, y ves que no tienes, quizás le negativo, 8 años sin haber consumido cocaína. Y yo le dije, ya, te lo ha puesto, en vivo, vamos. Me dijo, no, mejor que sea de 25 años. No, no, te ha dicho de 8 años. Porque yo a los 25 años sí era un desgraciado que hacía de todo. pero llevo hace ya 10 años limpio. A ver, una llamada. Altavoz. Aló. Aló. nada, cortaron. Llamada reciente. 903-200-914. 903-200-914. Nada. Mira, Daniel Espina, eso de la esquizofrenia, tú sabes lo que significa. Esquizofrenia es cuando tú escuchas voces y hablas con otras, hablas con las voces que tú escuchas. Aprende un poquito de... Yo estoy hablando con 166 usuarios que están entre ellos tú y estamos dialogando. Y creo que acá estamos entre hombres, ¿no? O se asustan. ¿Se asustan? No, no. Hemos hablado de fútbol y ahora ya hemos hablado de otras cosas. ¿Ah? Ahí está, multiparadox. Trabaja, viejo. Demier, rompete el lomo, lampeando en construcción. ¿Y yo por qué voy a hacer albañil? Porque tú me lo dices, si tú quieres ser albañil, yo hago programas de YouTube, tengo mi negocio de comida, este... Y tengo... Me he ganado con mi esfuerzo tener otro negocio que alquilo. Y tú ya le dices, ahí mi respeto, dale plata honrada a tu familia. Estoy robando. Mira, me acaban de mandar 20 dólares. Qué rico. Qué rico. Yo no le he dicho que me manden nada. Y estoy hablando dos, tres horas. ¿Cuánto voy a voy? Tres horas hablando ideas. O sea que tú crees que porque eres albañil trabaja y mis respetos y los que son ingenieros son unos imbéciles o los que son comunicadores son unos imbéciles o los que hacen otras profesiones o los que se ganan la vida cada quien a su manera son unos idiotas. multiparadox, tu cara de chucky realmente lo dice todo. Que entren todas las cacas humanas acá. 170 personas. ¿Cuánta caca, habrá? ¿Cuánta basura? ¿Pides plata? Sí, pido. Mánden superchats a todos los que quieran. Y mándenlo porque crean que el contenido es bueno. Que lo que yo les doy que lo que les hablo que lo que les transmito es bueno y merece. Todos los que trabajan para mí esto es un trabajo yo no lo hago por diversión si no lo haría como un chongo de vez en cuando yo hago dos programas hago 50 programas y tengo tres sponsors Chuntala Ya un centro financiero y también tengo el sponsor que se llama YouTube que te paga y es una empresa a la cual le pagas impuestos en Estados Unidos. Este y tengo donantes anónimos y tengo gente que me manda superchats porque quieren y les pido y se lo va a pedir de nuevo manden superchats si les gusta el programa y si no tienen no manden simplemente denle like y si no les gusta y les parece una basura el programa lárgate de rechucha lárgate lárgate pero lárgate ¿quién te quiere acá? Mariano te crees me creo si no ¿cómo voy a ser? ¿cómo voy a ser si no me creo? yo creo lo que soy yo creo que puedo yo creo que soy un ganador yo creo que yo puedo ir y conquistar lo que yo me proponga yo creo que yo puedo ser mejor yo creo que puedo ser una empresa dos empresas tres empresas construir una casa mantener una familia yo creo que yo puedo lograr mis objetivos yo creo que yo puedo ser un buen padre de familia yo creo que yo puedo ayudar a mi país yo creo que yo puedo estudiar e informar yo creo que yo tengo un poder interno y creo ¿sabes en quién creo? en Dios que te da una fuerza sobrenatural para sobreponerte a las caídas y para poderle darle frente a los estúpidos y el diablo está presente en los estúpidos la estupidez está presente en todos los cojudos y les hago frente no le tengo miedo a los cojudos me creo me creo si me la creo con esa misma ropa de dormir si te levantas dice ok si es que soy pobre no tengo plata acá acá en San Borja la vida es muy dura y en Italia también para viajar a Italia voy a tener que no sé qué ropa usar hermano porque va a haber invierno y después cuando viaje a Alemania y a Qatar bueno tendré que decirle que me dejen entrar ¿no? porque no tengo y la ropa que usaré pues este será será esta la misma no sé soy misio en el regatas entré de casualidad porque no tengo plata hermano no tengo creo que voy a hacer albañil va a ser tu ejemplo voy a botar ¿sabes qué? desmonte te voy a meter en una en una bolsa y te voy a tirar por un cerro a ti para empezar para empezar las me me adiós para empezar loy te voy a hacer Un tipo de parado. Dile al gerente general que me denuncie a los chivinistas. Dice, uuuh, dice que me estás pidiendo un favor. El tipo ya tiene el video, ya, en el que han difamado a Cice. Paso si quieres... Si me llamas te paso su número. Mirko Galletti. Los tiene grabados los videos, así los hayan borrado. Difamación, se llama eso. Está en Indecopy y los va a buscar con... Hasta con policía digital. Para saber quiénes son los que han difamado a su instituto. ¡Suscríbete al canal!